¿Cuántas farmacias van a ser? Y el doctor Abelardo Dávila también nos informa cuántas van a ser en total de las farmacias, que va a tener Saltillo y dónde van a estar ubicadas. Una parte, las áreas donde vamos a abrir los centros comunitarios, que es ese número, también en el espacio de, ahí el proyecto a dos años, que tengan la infraestructura necesaria para tener la farmacia. Y si no la tiene, será algún lugar, ahí también, muy accesible para la población, para que tenga su farmacia. Y en entrevista el alcalde Isidro López nos informó de los apoyos que recibió el joven, que murió atropellado hace unos días. Yo lo que recomiendo a la familia es que realmente, pues, le vamos a apoyar para definir si realmente es algo real, si no, le haremos una recomendación a la familia. Nos comprometimos en ayudarla para que no tuviera ningún problema en todo lo que sea el velorio y el entierro de esta persona. Y básicamente apoyar a la mamá con la hija en lo que podamos apoyarlo legalmente como municipio. Y esta es la imagen. El alcalde Isidro López visitó ayer a la familia de este joven que murió arrollado por un camión de transporte público. Aquí lo tiene, es el alcalde. Y la imagen del día, ayer por la noche comenzamos en redes sociales a hacer una pregunta. Si Humberto o Rubén, pero se lo hacíamos a los priistas para ver quién contestaba o a los amigos de ellos. Y ninguno se animó, nada más fueron dos. El ex procurador Torres Charles y un priista de Monclova, solamente los únicos que se animaron. Hoy salimos a la calle e hicimos la misma pregunta. Escuche usted. Pues Humberto hizo muchas cosas. O sea, a Rubén no se le ha visto nada. Nada más lo que continuó lo que, lo del hermano, nada más. Humberto Moreno. Ah, pues al que está ahorita. Bueno, pues el otro también hizo, pero pues este como quien se ve empezando, pero está bien. Los dos fueron buenos en su tiempo, los dos hicieron trabajos buenos para el Estado. ¿A ninguno de los dos? A Humberto Moreno, definitivamente. Me hace más transparente, ¿no? Ahora que estuvo aquí en la política. A Humberto Moreno. ¿Fue mejor alcalde y fue mejor gobernador? A Humberto Moreno. Al final de cuentas hizo mucho bien a la comunidad, ¿verdad? Dio mucho beneficio a lo que es parte vial de la ciudad. Y se dio mucho beneficio y mucho cambio en la ciudad cuando estuvo gobernando. Hasta aquí las 5 de En Vivo. Soy Milton Martínez y recuerde, si no lo mantengo informado por aquí, en redes sociales. Por aquí nos vemos. Gracias.